Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Mendozino. Bueno, se nota que es de Córdoba usted. Sí, no lo puedo negar. Y en buena hora. Me gustaría, generalizando al principio para después ir más a lo puntilloso, que me diga cuál es su impresión, teniendo en cuenta que es una conocedora de cerca de la formación de precios, en esta campaña nacional de congelamiento de precios, en donde, por supuesto, los productos agropecuarios, como van a derivar en productos alimenticios, tienen una incidencia fundamental. ¿Cómo la visualiza usted desde Córdoba y por el conocimiento que tiene de la entidad, de la cual es referente a nivel nacional? Bueno, en principio nosotros, como corriente, tenemos un planteo de control de precios, control, digo, entre comillas, porque nuestra propuesta de ese campo es más abarcativa. De todas maneras, estamos totalmente de acuerdo, porque, fundamentalmente, porque los formadores de precios no son el Estado Nacional, son los oligopolios. Digamos, te voy a decir algo que es más teórico, pero cuando yo estudié allá por mis años mozos la teoría liberal de Adam Smith, todo lo que está pasando en el mundo, porque no podemos circunscribirlo a América Latina ni siquiera a Argentina, lo que pasa en el mundo es que son las grandes empresas multinacionales, oligopólicas, que son las formadoras de precios. En ese sentido, es muy difícil, salvo que, bueno, que el Estado intervenga. De lo contrario, ellos lo que quieren es mayor renta, mayor ganancia. Por eso las medidas que se han implementado a mí me parecen muy buenas, de la misma manera que, si bien en forma incipiente, se está trabajando con algunos alimentos para todos. Olga, ¿cuál es la relación que ustedes, como integrantes de la corriente agraria nacional y popular, es decir, campo, en este caso de Córdoba, pero cuál es la relación de ustedes con la mesa de enlace? Digo esto porque hace poco, pocos días, en la ciudad de Rafaela, se produjo una asamblea que verdaderamente contó con el aporte, yo lo he definido como sedicioso, de algunos productores, y con la anuencia por omisión, en este caso, o por silencio, de los titulares de las cuatro organizaciones. ¿Cómo es la relación de ustedes con la mesa de enlace? Mira, yo te podría decir cuál es la génesis de nuestra organización. En el 2008, cuando la mesa de enlace, ante la posibilidad de un grupo, un grupo de gente que estaba abocada a ver que el campo, entre comillas, no era el campo, de que había otro campo, y bueno, en el 2008, a partir de los 125, ya nos organizamos como corriente agrario nacional y popular. En realidad, si querés una síntesis, que a lo mejor políticamente y ante los medios no conviene decirle, nosotros somos exactamente, estamos en la vereda opuesta de lo que es la mesa de enlace. Eso no quiere decir que sea fácil avanzar con nuestro proyecto, porque el poder todavía se lo tienen ellos. Sí, estamos dentro de lo que es unidos, organizados y solidarios. Nosotros hicimos una elaboración que se plasmó en un libro con 11 puntos, que se lo presentamos a Cristina en el Luna Park, y de ahí, con mucho orgullo, podemos decir que algunas de las cosas que surgieron después como política agropecuaria, surgieron de eso que nosotros planteamos en ese momento. Olga, ¿cuál es la relación de ustedes como entidad respecto de los productores, pequeños, medianos, y no tan medianos, ahí de Córdoba, por ejemplo? Mira, nosotros tenemos en nuestro seno productores pequeños, cooperativas de producción de horticultura. Estamos en este momento, que esto, bueno, es nuevo, no ha salido todavía en la letra, pero, por ejemplo, la Cámara de Molinos Harineros coincide con nuestras propuestas, eso no quiere decir que estén sentados a nuestra mesa, pero el hecho de los precios topes, todo esto que Guillermo Monero plantea como el abastecimiento del trigo para satisfacer en el mercado interno, fundamentalmente, en lo que es la harina y el pan, que están sentidos para los argentinos, nosotros apoyamos totalmente. Y respecto, Olga, de la agricultura familiar, ¿cuál es la relación que se establece entre ustedes? Bueno, nosotros es como que la tenemos incorporada, porque, de alguna manera, estamos trabajando en lo concreto, más que en lo teórico. O sea, la agricultura familiar, el pequeñísimo, pequeñísimo agricultor, que por ahí no le da rentabilidad, nosotros lo que avalamos, apoyamos y sugerimos, e incluso aportamos en el terreno, es que se organicen como cooperativas. O sea, 10 productores de una hectárea cada uno pueden producir con mejor rentabilidad. Y además, estamos trabajando fuertemente en lo que es el verdura para todos. Porque nosotros en Córdoba tenemos un cinturón amplio de horticultura. Entonces, tenemos abastecimiento de verdura. No así de fruta, por eso se ha trabajado en Córdoba fuertemente con fruta para todos, trayéndola desde Mendoza. Que los resultados han sido muy buenos. El tema es que, bueno, tenemos que ajustar la logística, porque es mucho esfuerzo militante. Olga, por último, antes que se nos escapen los dos minutos que nos quedan. Dale. Yo recuerdo que durante el velatorio de Néstor Kirchner, un titular de la sociedad rural de una ciudad relativamente, exactamente, con mucho énfasis, le dijo a la presidenta que se acercó a saludarlo en medio de lo compungida que estaba. El campo está con vos, el campo está con vos. ¿Cuál es la sensación que tiene Olga a esta altura? Porque es evidente que hay sectores del campo que están más enfrentados al gobierno que en el 2008, porque ha pasado un tiempo y ya verdaderamente parece que están hartos de perder elecciones y están muy violentos. ¿Cuál es la sensación que se respira en Córdoba a grandes rasgos? Bueno, en Córdoba específicamente tenemos un gobernador que está con la mesa de enlace. O sea que la situación del ciudadano cordobés, de los militantes, no solo del campo, sino de toda la otra militancia, bueno, vivimos agredidos por ellos en todos los aspectos. La sensación es que son las minorías, los pools de siembra, Monsanto y compañía, los que realmente no quieren, pero eso es a nivel nacional. Lo que pasa es que en Córdoba, al tener un gobernador aliado a ellos, está más visibilizado. ¿En Santa Fe pasaría lo mismo entonces? En Santa Fe pasaría lo mismo, ni hablemos de Buenos Aires, todo lo que es Pampa Húmeda, que es donde más rentabilidad tienen. Vos me preguntabas por los precios y bueno, esos son formadores de precios, porque nosotros, en realidad, eso pasa un chivo rápido, nosotros vamos a hacer tres encuentros este año, ya hicimos uno en Río Cuarto, que hablamos fundamentalmente sobre comercio exterior, planteando una empresa nacional de control de comercio exterior. O sea, sin nombre, o sea, tampoco ese sería el nombre definitivo. Pero lo estamos trabajando en la formación de los precios cuando los exportadores van, digamos, a los puertos. Eso, que es lo que transforma a su vez en dólar blue, porque ellos venden un 60% en blanco y el resto están generando toda esta movida cambiaria, también incide en la formación de los precios internos. Entonces, bueno, nosotros estamos absolutamente en contra de eso. Ahí en el artículo que ustedes habrán leído, hablamos de que no tenemos ni idea cuánto es el costo de formación de una Coca-Cola, por ejemplo, para que en el mercado o en el supermercado esté al precio que está. ¿Entendés? Eso es directamente, es inversamente proporcional al bolsillo del consumidor. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Cualquier cosa, este es mi teléfono. Buenos días a la audiencia. Muy amable, Olga. Hasta luego. En el diálogo con Olga Zadino, referente de Campo en Córdoba, Corriente Agrario...